En este caso nos invitaron a venir para contarles cuál fue nuestra experiencia en la implementación en el sistema Metrobús que nosotros tenemos en la ciudad de Rosario y también lo que es el sistema de carriles que nosotros llamamos carriles exclusivos que aquí la denominaron carriles preferenciales pero que estamos hablando exactamente de lo mismo que son todas medidas que tienden a privilegiar el transporte público en este momento en el que todos entendemos que el transporte público es el de todos el que garantiza la movilidad de todos los habitantes de cada una de las ciudades en este sentido tomar medidas que prioricen el transporte público hacen a mejorar la movilidad de las ciudades Creo que la problemática del transporte público es muy similar en todos los países creo que una de las cuestiones que más también nos abarca es la planificación es trabajar juntos en la planificación, no tomar medidas esporádicas sino estudiarlas, pensarlas, analizar y creo que siempre es un buen camino la planificación para poder implementar medidas sabiendo hacia dónde vamos cómo ir avanzando, así sea paso a paso, pero así tener claro el camino al cual queremos recorrer estuve recorriendo un poco, la verdad que está muy linda y está muy en obra así que eso está bueno, que la ciudad esté en obra, quiere decir que está en movimiento en dinamismo y en obras de transporte mejor todavía A quienes primero consultamos sobre el Metrobús fue a la Municipalidad de Rosario en ese sentido se entabló una muy buena relación y estamos trabajando no solamente en el proyecto de Metrobús, carriles preferenciales, localización del servicio, etc. con el asesoramiento tanto del Ente de Movilidad de Rosario ellos tienen un Ente de Movilidad de Rosario que concentra todo lo que es la movilidad dentro de la ciudad y también todo lo que es el Metrobús y los carriles preferenciales es muy importante para nosotros poder desarrollar en Neuquén y planificar en Neuquén algo que han sido buenas experiencias en otras ciudades del país y en este caso, bueno, la idea es de sincronizar y que ella nos cuente la experiencia que han tenido en Rosario, tanto los beneficios como los perjuicios que han tenido y cómo lo han ido sorteando para que el Consejo Deliberante también a través de los ediles nos den un apoyo, hay ordenanzas que tenemos que modificar en el tránsito, en el transporte la invasión de carriles, qué penalidad va a tener, cómo lo vamos a sacar, etc. y son todas acciones y tareas que tenemos que ir realizando y poniendo en sintonía para cuando en realidad empieza a funcionar el sistema de Metrobús y carriles preferenciales.